Hola Tauro, bienvenido, bienvenida nuevamente al canal, soy Emperatriz del Girasol Vamos a empezar Tauro con tu siguiente mensaje, vamos a ver esta vez Que es lo que tus guías quieren comunicarte para poder ayudarte Sobre todo si hay algo dando vueltas a tu mente O si hay algo que tú estés a punto de manifestar Ya salió la primera carta y esta primera carta nos va a estar diciendo Cuál es la energía que va a estar rodeándote durante este momento presente Y al parecer Tauro, obviamente esta luna llena que acabamos de pasar Que justamente cayó en tu signo, va a empezar a jugar a tu favor La carta del 9 de Pentáculos es una temporada llena, repleta Como puedes verlo en esta carta, repleta Tauro De riqueza, de abundancia, de prosperidad Pero no solamente digamos de una forma material Sino de una forma emocional, una forma digamos De poder sentirte bien emocionalmente, feliz O simplemente motivado o motivada por algo que tú estás a punto de experimentar Que va a hacer sentir que tu vida empieza Digamos a llenarse de cosas positivas Signos de tierra aquí presentes Tauro, Virgo, Capricornio, tu energía Tauro Y recuerda que estamos prácticamente a un paso ya de empezar la temporada de Sagitario Y esta temporada de Sagitario que va del 21 de noviembre Me parece hasta el 21 de diciembre, creo yo Nos está hablando muchísimo sobre todo del hecho de que hay muchas cosas De que van a empezar a moverse con mucha, mucha rapidez Sobre todo cambios, cambios muy transformativos Y en la base se está quedando de momento la carta del mago Recuerda que el mago justamente, Tauro, nos habla de poder materializar Porque vas a tener las herramientas suficientes, necesarias Y sobre todo también el poder divino La guianza de la divinidad Por eso están aquí los querubines, los ángeles guardianes Que están a tu alrededor Y están dándote ese poder Para que puedas tú manifestar El tener las espadas, las copas, los bastos, el pentáculo Es decir, el tener todas las herramientas necesarias Para que tú lleves a cabo Para que logres finalmente alcanzar una meta Un objetivo de tantas otras cosas Que eventualmente van a estar manifestándose en tu vida Pero literalmente el universo quiere ayudarte A que de momento manifiestes algo Algo de forma física Que va a servirte de impulso Para que sigas en esta vida Sobre todo porque va a ser un impulso bastante bonito Puede muy bien ser un nuevo lugar de trabajo Puede muy bien ser el hecho de que conozcas a alguien nuevo También un contacto, una persona mejor dicho Que se vuelva un contacto importante en tu vida La carta del mago está hablándonos de Libra, de Aries, de Virgo también Es mucha energía de unos signos Mejor dicho, que tienen mucho que ver con el poder materializar O manifestar de forma física algún sueño que nosotros tengamos Siento que tu relación con el dinero También de cierta manera empieza a prosperar O empieza a sanar Y sobre todo, Tauro El universo no quiere que tú materialices Y que manifiestes de forma abundante Simplemente para ahorrar, ahorrar, ahorrar Sino que también quieren que tú puedas disfrutar de algo Porque lo que siento es como si viniera algún tipo de celebración Que tú estás por vivir, que tú estás por tener Y creo que eso de verdad va a hacer que cambie la perspectiva Que tienes en estos momentos de la vida Lo que se siente es que va a ser más de una celebración O más de un motivo que tú vas a tener eventualmente para celebrar Pero uno particularmente es el que ya se va a presentar Muy bien, esta carta podría haber salido en esta posición Que es lo que va a llegar durante esta quincena de noviembre Esta quincena que falta Pero nos lo están dando ya en el momento presente Es decir, esto no tarda en materializarse Para mí me da de verdad nuevamente La sensación de este fin de mes Pero muy bien para muchos Que pueden tener una vibración un poco más alta Puede darse ya a partir de en cualquier momento Si ha habido algún tipo de conflicto económico con algún otro signo de tierra Eso también llega a solucionarse Porque obviamente la abundancia va a hacer que esto se solucione Pero vamos a ver, Tauro ¿Cuál es el obstáculo aquí? La carta de la torre Desde sí me parece un poquito redundante que salga la carta de la torre Porque la carta de la torre de porcilla Podríamos llamarlo como un, entre comillas, obstáculo Pero ten muy en cuenta, Tauro Que cuando estamos hablando de obstáculos Son situaciones que muchas veces, ¿no? Están fuera de nuestro control En la base se queda la carta del cinco de pentáculos Y me alegra honestamente que salga este cinco de pentáculos con la torre Porque nos están hablando de que van a destruir una base que no es sólida Una base que ha podido estar un poco inestable Pero que finalmente empieza a construirse de forma correcta Deja que el universo, que el cielo, digamos, aleje de ti O se lleve lejos de ti Todo lo que tenga que llevarse No hay que, como se dice, aferrarnos a situaciones que nos pueden estar causando preocupaciones Estrés, dolor, confusión incluso también Aquí hay algo que ya no está en alineación contigo, Tauro Algo que tú bien sabes que tal vez ya no debes ser parte de Y por eso es que el universo viene a ayudarte a dejarlo atrás Porque mira lo que ellos quieren darte Ellos quieren que tú puedas disfrutar de esta abundancia Pero si seguimos en este pensamiento, ¿no? De que nos faltan muchas cosas De que no tenemos lo que queremos Obviamente el universo va a decir Bueno, voy a ayudarte a destruir todos esos pensamientos Y todas esas situaciones sin balance en tu vida Me las voy a llevar, Tauro Para que finalmente puedas tener esta estabilidad de aquí, ¿sí? Así que siento que va a haber un vuelco bastante importante Para algunos esto se proyecta un poco más en este área O mejor dicho, en esta área Ya sea laboral o económica Es decir, que tenga que ver mucho con el dinero Pero tal vez de cierta forma En algún momento has podido sentirte un poquito Como que dejado de lado o dejada de lado Y no necesariamente por un grupo de personas, Tauro Sino por el universo tal vez Porque tú querías que haya cambio Que haya comienzos en tu vida Y no necesariamente se daban en la forma en la que tú querías Pero por eso es que no veamos la carta de la torre Como algo malo No creamos que la carta de la torre Significa que vamos a sufrir Significa que nos va a ir mal Para nada La carta de la torre significa una intervención divina Que nos ayuda a quitar de nuestra vida Sea que estemos listos o no Situaciones que ya no nos convienen Es simplemente el universo, digamos, dándote una manito Pero obviamente no, no estamos listos para esta situación Y justamente como no estamos listos Para que estas cosas se vayan inesperadamente en nuestra vida Por eso lo vemos como un momento torre Pero es simplemente una intervención divina Para ayudarte a aligerar alguna carga Así que vamos a ver Qué es lo que está escondido de ti, Tauro, en estos momentos Muy bien Y tal cual estaba diciendo No lo veas como algo malo Sino míralo como una ayuda que el universo te está dando Y siento que muchos, Tauro, tal cual lo vas a estar viendo de esa manera La carta del ermitaño nos habla de una lección de vida Que ya terminaste de aprender Ya has ganado conocimiento Ya has ganado la sabiduría suficiente para seguir moviéndote Y mira que en la base se queda este siete de pentáculos Literalmente, Tauro, tú estás construido, digamos O estás hecho para poder ganar Para poder materializar Para poder sobresalir de cierta forma Puede que el foco de atención vaya a estar puesto en ti Por alguna razón Puede ser, digamos, algún tipo de incremento salarial Puede que te usen de ejemplo, ¿no? En el trabajo como diciendo Mira, si Tauro puede hacer esto Porque ustedes no pueden hacerlo tan bien Siento que de verdad te van a tomar de ejemplo Pero de una forma bastante positiva O simplemente vas a ser, como dije, el centro de atención Por algo que estés a punto de lograr Por algo que estés a punto de vivir Y obviamente van a haber personas que van a celebrar junto contigo Van a celebrar tus victorias como si fueran las de ellos Pero lamentablemente también a veces hay personas Que simplemente no De cara al exterior y sonrisas y todo Pero muy internamente puede que te estén dando O que tú les estés causando un poco de envidia o celos Porque obviamente tú estás logrando cosas O estás por lograr cosas, Tauro Que tal vez otros no han podido Este momento, Torre, que estaba por acá Siento honestamente que lo vas a vivir en silencio No siento que tal vez lo vayas a conversar con mucha gente al menos O la gente o las personas a tu alrededor No necesariamente se van a dar cuenta, Tauro Que puedes estar pasando algo difícil Porque siento que muestras todavía ese coraje Como tal cual el animalito que te representan los toros Que muestran esta fuerza increíble, esta resiliencia Y este coraje De cierta forma siento que Puede que solamente le cuentes a una otra persona Pero el mundo, digamos No necesariamente va a ver lo que tú has pasado Solamente tú sabes, Tauro Todo lo que has pasado para llegar donde estás en estos momentos Y es por eso también que el universo te retribuye en grande Te retribuye con, digamos, con frutos Con prosperidad, con abundancia Y sobre todo con un momento de cosecha Es el momento de que tú cobres lo que te pertenece De que llegue a ti lo que te pertenece Literalmente La energía que me dan es alguien que recibe un sobre Sí, pero un sobre que está bastante alimentado Digamos, no es un sobre delgadito Sino un sobre grueso Que obviamente podría muy bien tener dinero dentro Pero se ve una mano entregando a la otra Entonces siento esta energía de de verdad Que el universo te puede entregar Incluso tal vez si algún tipo de aumento salarial También para muchos Pero vamos a ver Durante esto que queda del mes de noviembre Estas dos últimas semanas, digamos Vamos a ver lo que va a estar muy bien Manifestándose para ti Y sale la carta del emperador El emperador es un ser liderazgo Aquí hay una evolución en tu vida, Tauro Que va a hacer que la gente te vea a ti Como alguien a quien pueden ir O pueden acercarse Para pedir algún tipo de consejo Algún tipo de guianza La carta del emperador Es una carta que nos habla también de Aries Pero muy aparte de eso Tiene mucho que ver con una conexión espiritual Importante que tú puedes llegar a tener Ya sea contigo mismo Contigo misma descubriendo Qué es lo que quieres Qué es lo que anhelas Qué es lo que no vas a aceptar más Qué es lo que de verdad De ahora en adelante vas a buscar Pero también nos habla de una relación Posiblemente con una llama gemela O simplemente una relación romántica Importante que llega a tu vida Digamos Y que llega muy posible a establecerse Porque emperador y emperatriz No es una pareja que juegue Digamos con emoción y sentimiento Sino son personas que literalmente No están hechas digamos La una a la otra Y se complementan también Como dos piezas de rompecabezas Tenemos más energía de riqueza No sé si es eso Tauro Lo que has estado tratando de manifestar Durante estos últimos meses O estas últimas semanas Pero el universo de verdad Te quiere entregar a diestra y siniestra Bastante cantidad económica De riqueza De abundancia De prosperidad Y creo que la única razón Por la que te quieren entregar esto En estos momentos No solamente es porque tú Obviamente lo has estado manifestando Sino porque ellos saben Que tú vas a poder Sacarle buen provecho A esta digamos Ola de bienestar Material que está llegando para ti Puede que tal vez Lo quieras invertir En comprar algo Que eventualmente te vaya a dar Ganancias también O simplemente no Que sea para poder Empezar a pagar El inicial de una casa De un apartamento De un auto De algo que te va a servir Para futuro Lo que se siente es que viene Digamos Una temporada En el que el dinero Va a ser Tu amigo Mejor dicho Tauro Y eso va a servirte Porque justamente Es en estos momentos En los que estás pasando Tantos cambios Que vas a necesitar Tal vez de esa herramienta Para que puedas cumplir Una de tantas metas También Así que De cierta forma Ten muy en cuenta Tauro También que El emperador Este es el 6 de pentáculos Que está haciendo Mucha referencia A la carta de la justicia Porque Usualmente En la carta del 6 de pentáculos Aparece siempre Una balanza de la justicia Porque nos habla De que el universo Ya no nos entrega migajas Sino el pastel completo Y muy posiblemente Habías estado esperando Hace mucho tiempo Que esto se pueda manifestar Porque esto no nos habla De una energía De mucha velocidad Porque si no Yo hubiera aparecido En tu vida Tauro Pero Ahora es el momento Durante este mes y medio Digamos que nos queda De este año Vas a ver la vida De diferente forma Tauro Y vas a ver Cómo empieza Todo a cambiar Completamente A tu alrededor Y sobre todo Que te va a dar Algo que tú Tanto habías estado queriendo Se va a manifestar Algo Una de tantas cosas Obviamente Pero va a ser Una La más primordial O la más importante O la más especial Para ti Vamos a ver Lo que tú estás Por manifestar O por ver Por vivir De qué vas a ser testigo Muy bien Y sale la carta Del rey de copas Que nos está hablando De signos de agua Cáncer Scorpio Pisces Recuerda que la carta Del rey de copas Nos está hablando De una oportunidad Muy importante Para que tú puedas No solamente Digamos Tener una conexión Romántica Digamos Con alguien Sino que también Alguien que expresa Su amor hacia ti Puede ser un signo De agua Cáncer Scorpio Pisces Siento que aquí Hay alguien Que viene para ti Vamos a aclarar Esta carta De momento En la base Se quedaba nuevamente El siete de pentáculos Muy posible Que tu relación Con el dinero De verdad Sane de una forma Extraordinaria Así que ¿Por qué el rey de copas? La carta de la emperatriz Como te decía Tauro Alguien viene Y literal Alguien viene Y se queda Se queda en tu vida La carta de la emperatriz Y aquí estaba La carta del emperador Esas no son coincidencias Tauro Son simplemente Sincronicidades Que el universo Quiere darte Y te está dando Para que puedas creer Para que no dudes No dudes En absoluto Que el universo Está de tu lado Tus guías Tus ángeles Tus arcángeles Tus maestros ascendidos Etcétera Todo este ejército Divino Está a tu favor Ellos quieren Que tú les hables Ellos quieren Que tú te comuniques Con ellos Y que les pidas Todo lo que deseas Pero así mismo Como les pides También agradece Cada mínima cosa Que puedas estar viviendo Porque Lo que se acerca Creo que va a ser Mucho más Emocionante Digamos De lo que Has podido estar Teniendo últimamente La carta del rey de bastos Aquí nos está hablando De que el universo Cumple una promesa Uno de muchos Porque el rey de bastos Es el hecho De cumplir promesas Y creo que para muchos Esta promesa Puede ser Esta conexión romántica Que de verdad Viene Viene a realzarte Viene a hacerte sentir bien Es una energía Muy fresca Renovada Motivadora Que va a tocar tu vida Y sobre todo Tauro Que Siento que ya estás Mejor dicho Con un pie En lo nuevo Y con un pie En lo viejo Sobre todo Si te sientes Muy abrumado O abrumada Por muchas cosas A tu alrededor En estos momentos Es porque El cambio Ya ha empezado Recuerda que Este 15 de noviembre Que acabamos de pasar Ha sido La última Super luna llena Del año Y esta super luna llena Ha caído Ha caído justamente En tu signo Así que Es muy posible Que estés O que hayas estado Muy melancólico Melancólica Nostalgia Por aquí Por recuerdos Del pasado Lo que se cumple Y lo que se cumple Algún tipo De profecía Tal vez De una forma Bastante rápida Tal vez De un momento A otro Como que Todo se está Dando muy rápido Pero ten muy en cuenta Tauro Que el universo Está guiando Cada una de las acciones Que tomas Ellos están Ayudándote Digamos A sobrepasar Las dificultades También Y ellos Jamás Te van a poner Situaciones Que tú no puedas Enfrentar Así que Vamos a ver El futuro inmediato ¿Qué es lo que llega Para ti Tauro En este Futuro inmediato Para Tauro Por favor Muy bien Tauro Obviamente Tú lo mereces La carta Del 10 de copas Una familia feliz Si hay un conflicto Con algún signo De agua Cáncer Escorpio Pieces Acá Ese conflicto Se resuelve Pero literalmente Nos están hablando Aquí particularmente De un matrimonio El arco iris La parte difícil De una situación Se termina ¿Sí? Los niños Nos hablan De comienzos De inicios Pero sobre todo La estatua acá Es como Y la estatua Está representando Un ángel Es como que La ayuda divina Se queda en tu vida Y ahí Va a permanecer El 10 de copas Es el sentir Que finalmente Nos sentimos Valga la redundancia Comprendidos Entendidos Vistos Amados Respetados Es alguien Que no va a tener Tiempo Perdón No va a tener Reparos Digamos En ser vulnerable Contigo ¿Sí? Hay alguien aquí Que quiere de verdad De cierta forma Tal vez Sanar tu corazón Si es que quieres Verlo de esa forma Sobre todo Si has tenido Experiencias dolorosas En el pasado Tauro Pero Lo que llega Es literalmente Un comienzo Bastante bonito Bastante armonioso Para ti Como dije Si hay algún tipo De conflicto Sobre todo Un entorno familiar Este conflicto Se llega a resolver Y en la base Hablando de alguien Que te sana Mira que sale La carta De la reina De copas Y recuerda Que aquí Detrás de la emperatriz Está el rey De copas No hay Mejor Digamos Sincronicidad Que esta Emperatriz Emperador Rey de copas Reina de copas La carta Del rey de copas Aquí nos está hablando Como te dije Tauro Al comienzo De toda la lectura Esta carta De la torre No lo veas Como un castigo Mira todo Lo que el universo Te quiere entregar Sobre todo Porque este momento Torre Digamos Que viene Te sacude la vida Te va a dejar Una sabiduría Tan grande Que eventualmente Tú empiezas a manifestar Casi casi De forma mágica Y automática Muchísimas cosas Que tú habías estado Queriendo de verdad Manifestar Así que Vamos a ver También un mensaje De aquí Vamos a sacar Un mensaje De aquí Puede que sea Un mensaje adicional O puede que simplemente Se conecte mucho Con la lectura También Este es el oráculo De los tejedores De sueños Para aquellos Que tal vez Estén interesados Vamos a ver Tauro Vamos a sacar Una carta De acá Y luego Vamos a leer El pequeño mensaje Del libro Una carta Para Tauro Por favor Muy bien Tauro Tauro La carta Que sale Es la número 36 Y dice Si un gato Se enrosca Alrededor De la luna Así que Vamos a ver Qué es lo que quiere Decir esta carta Desde ya El número 36 Puede ser importante Tal vez Para muchos Muy bien Esta carta Dice Primero El significado Esencial Dejar atrás Las relaciones Codependientes Y el valor De la interdependencia La carta dice Si un gato Se enrosca Alrededor De la luna Es señal De que Debes Liberarte De tus Ataduras Y reclamar Tu libertad E independencia Convirtiéndote En una persona Independiente Que establece Límites Sanos Si te has Dejado Llevar Por los demás O te has Dedicado A complacer A la gente Puede que Te preocupen Las consecuencias De decir Que no ¿Qué pasaría Si pusieras Un límite Y eligieras Lo que tú Realmente Quieres No cedas Tu poder Por miedo A las relaciones A las reacciones De los demás Es más importante Que elijas Lo que tú crees Que es correcto Y verdadero Para ti Además Has de celebrar Tu singularidad Optar por hacer Las cosas A tu manera No significa Que estés Actuando Con el objetivo De buscar desenlaces O situaciones Dramáticas Tener tus propios Puntos de vista Y perspectivas Y aún así Estar comprometido En una relación Personal Es una práctica Independiente Y saludable A la larga Las relaciones Codependientes Siempre son insanas E insolidarias Habla Comparte tu opinión Y acepta aprender Que otros Tienen ideas diferentes No tienes por qué Estar de acuerdo Con ellos Si no te conviene Como personas No necesitamos Unos Perdón Como personas Nos necesitamos Unos a los otros No estamos hechos Para vivir en soledad Somos seres sociables En este momento Todo tu apoyo Lo recibes Como un ser independiente Capaz de amar Y ser amado Y de mantenerte Fiel a ti mismo Permitiendo también Que una interdependencia Sana Sustituya A la pegajosa Cualidad De las relaciones Que agotan tu energía No importa Cual sea tu consulta Si un gato Se enrosca Alrededor de la luna Es una señal Para dar un paso atrás Y revaluar Qué es lo que Realmente anhelas Cómo te sientes de verdad Y cómo quieres Llegar a sentirte Solo entonces Podrás dar un paso Hacia adelante Y no hay forma De equivocarse Así que Tauro El hecho de No siempre No Mejor dicho Saber decir que no No tengas miedo De decirle que no A ciertas situaciones Ciertos compromisos Ciertas personas Y no pienses Ah Pero si le digo Que no a esta persona Se va a enojar No Ya no me va a hablar Etcétera El hecho de cómo Las personas Reaccionen Ante Diferentes estímulos O ante lo que tú Hagas o digas Eso no es un problema Tuyo Digamos Sí Ese es un problema Con el que ellos Tienen que lidiar Tú no tienes que estar Viviendo Digamos O lidiando con Las inseguridades De otras personas Los temores Etcétera Tú tienes que ser fiel Únicamente a ti mismo O a ti misma Sí Así que Ponte en primer lugar Tauro Si es que hay algo Que no quieres hacer Y te puede dar Un poco de pena No Decir que no Simplemente Tal vez Es un momento De hacer un cambio Y hacerlo Y ver qué es lo que ocurre Porque Si alguien se enoja Contigo Si alguien se molesta Contigo Porque tú dices Que no a algo Porque obviamente Lo sientes de esa forma Entonces ahí también Ya nos damos cuenta De qué tipo de relación O qué tipo de persona Puede ser aquella persona ¿Sí? Porque obviamente Como muy bien dice la carta Podemos tener Diferentes puntos de vista Opiniones Etcétera Pero eso no hace Digamos que Tengamos que siempre estar En peleas En conflictos Sino simplemente aceptar De que las personas Piensan de forma diferente Pero al mismo tiempo Tienen que respetar Tu opinión también ¿Sí? Tal vez es momento De que le digas Que no a alguien Posiblemente Así que tómelos Este en caso Te resuene Tauro Muy bien Aquí está tu energía Con el número dos Luego está la energía De cáncer Con el número cuatro Aquí nos habla De crear una estructura De respetar Tus sentimientos Todo está en progreso Número ocho El signo de Leo Puede ser importante Y el número cinco Que dice Tú decides por ti mismo ¿Sí? Así que Luego está el día viernes Con el número seis Y dice Finaliza algo O déjalo ir Así que Muy bien Aquí han salido Solamente dos signos Pueden ser importantes Para ti Tauro Signo de Géminis Y signo de Pisces Puedes representar Personas importantes Para ti O puedes tener esto En tu carta natal También Igualmente Estas letras Pueden representar Alguien importante O un lugar importante La letra G La letra J Letra L N La letra B H Y Y Y La letra I También Si deseas Puedes pausar Tauro Para que puedas ver Con más detenimiento No hay ningún problema Así que Tauro Que únicamente Lo bueno de esta lectura Se manifieste Por completo En tu vida Si es que sientes Que de alguna u otra forma Has conectado Con el mensaje O con O has sincronizado contigo Ha resonado contigo No te olvides Por favor Tauro Que el mejor apoyo El mejor regalo Que puedes darme Es dejarle un pequeño me gusta A este video Si es que deseas También un pequeño comentario Pero no te olvides De suscribirte al canal Activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Todos los nuevos videos Y simplemente Quiero agradecerte Tauro Por tu cariño Por tu apoyo Por tu compañía Aquí constantemente Por tus comentarios También Muchísimas gracias Me hacen el día Muchas veces Muchas muchas gracias Un placer Estar aquí contigo Tauro Espero de verdad Que únicamente Lo mejor llegue para ti Un abrazo gigante Donde quiera que te encuentres Y nos vemos Muy pronto ¡Gracias! ¡Gracias!